Tocando otro tema, Luisa Binader expresó su respaldo a la decisión de los legisladores de los partidos revolucionario moderno y reformista social cristiano de retirarse de la reunión de la Asamblea Nacional luego de que se le rechazara un informe disidente sobre la validez de las actas de elección del presidente Danilo Medina y la vicepresidenta Margarita Sedeño. Dice, ese informe disidente de la oposición es una prerrogativa propia de la vida parlamentaria democrática y su rechazo es otra muestra de la proclividad del Partido de la Liberación Dominicana a no respetar el rigor constitucional y su intolerancia frente a las divergencias que han de expresarse en el régimen democrático expresó Luisa Binader tras participar en la decimoctava sesión ordinaria de la dirección ejecutiva del Partido Revolucionario Moderno.